El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, y la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, visitaron en la mañana del sábado la ecoferia de Torrejón del Rey, un modelo de mercado donde la economía circular es el leitmotiv. Escudero agradeció a la Diputación el apoyo a estas iniciativas olvidadas por otras diputaciones anteriores de distinto signo político. Agradezco también en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha que por fin la Diputación Provincial de Guadalajara, con su nuevo equipo de Gobierno, esté siempre a disposición de ayudar a los municipios y a la ciudadanía para apoyar iniciativas como esta, que desde luego son muy necesarias. El consejero reafirmó que la economía sostenible es una prioridad para el Gobierno de Paje, que seguirá apoyando estas iniciativas y por ello habrá una partida destinada a ello. También adelantarles que hemos sacado una convocatoria innovadora en el conjunto de nuestro país, son 125.000 euros los que destinamos para promover, para apoyar todas las iniciativas que tienen como objetivo el consumo responsable y por tanto, a principios del mes que viene, del mes de octubre, 21 entidades van a ser beneficiarias de estas subvenciones con objeto de poder apoyar sus iniciativas. Escudero recordó los recién creados distintivos de calidad, que pretenden reconocer las prácticas de consumo responsable. En Guadalajara hay dos reconocimientos, al Rincón Lento y a Didesur de Azuqueca. Enhorabuena en nombre del presidente a Torrejón del Rey. Ferias como esta, iniciativas como esta, que emanan desde la ciudadanía, que emanan desde los pequeños ayuntamientos, son fundamentales con el fin, como digo, de potenciar esa economía social, esa economía solidaria. Por su parte, la consejera de Bienestar Social agradeció a la ciudadanía de Torrejón por volcarse en este trabajo de la ecoferia. Su alcaldesa nos desgranaba un poco todo lo que podíamos encontrar en esta feria. Muchas cosas, todo lo que conlleve al cuidado del medioambiente, la sostenibilidad, por supuesto. La feria llega en este año a su sexta edición, interrumpida el año pasado por la dichosa pandemia.